Realmente es una gran noticia, ya lo anticipó el señor Gobernador, la llegada de esta partida con un gran número de dosis nos ha permitido programar. La primera vez que se programa y se proyecta lo que son las turneras, de aquí al 11 de junio, así que creo que es algo muy importante. En este lapso, para que ustedes tengan una idea, se asignaron 210.000 turnos a personas entre 59 y 18 años con comorbilidades. Ya cada uno, si no lo ha recibido, lo debe estar por recibir, así que les pedimos que estén atentos a esto en el transcurso de esta semana. Y se va a iniciar en forma inversa con personas de la población general inscripta de 59 hacia abajo, digamos, vamos a hacer la inversa. La mayoría de las personas sean inscriptos, a partir del día de hoy se les va a pedir un certificado médico, porque estamos observando que algunas comorbilidades no condicen con la patología, pero el turno fue dado. Por eso mismo estamos haciendo registrar una doble declaración jurada al momento de vacunarse, le explicamos. Nosotros tenemos una posibilidad que al contar con un sistema provincial de salud, que es el SICAP, a través del cual también se registran las vacunas, podemos corroborar con la identidad de la persona si realmente padece la enfermedad que manifestó oportunamente en su declaración jurada, ya sea a través del diagnóstico expreso en el mismo sistema o a través de lo que se llamaba dispensa de medicamentos. O sea, si yo aludo a ser diabético, puedo con su número de documento ver si realmente consume medicamentos para la diabetes. Así que recomiendo a aquellas personas que en el afán de querer llegar a la vacuna, como tenemos todo, hoy estamos con una disponibilidad mayor de vacunas, se presente con un certificado médico que esté justificando a partir del día de hoy la patología que han atribuido como comorbilidad. Desde el viernes y hasta este domingo que estuvimos vacunando, se asignaron 30.000 turnos, mañana 38.600, miércoles 38.600, martes también 38.600, 22.600, 22.600 y 20.000, con lo cual cumplimos estos 210.000 que es la vacuna que tenemos disponible hoy. Sin duda, el arribo de esto nos va a permitir en esta esquina encendida de 2.000 turnos duplicarlo a 4.500, ya tenemos todo el aparato para hacerlo. La idea es que si uno centraliza la atención, centraliza la calidad y a la vez centraliza todo lo que es el mecanismo operativo. Esto es algo que funciona y que podemos asistir, aunque les parezca mentira, el doble de los turnos asistidos. Yo creo que eso es lo más importante. Lo que más queremos es que, ni bien ingresen las vacunas, estén colocadas en los brazos de cada uno de ustedes, que todos estemos protegidos y que en 20, 25 días podamos decir que la afección que nos pueda tocar a cada uno sea totalmente leve y que tenga con la menor complicación posible.